Bienvenidos una vez más a este canal con sus amigos Flor y... ¡Avor, Joder! ¡Bravo! Pues vamos a hacer este video, se llama Adivina la canción y bueno pues están compitiendo acá los músicos ¡Bravo! ¡Contra los bailarines! Tengo en esta bolsita nombres con cumbias Obviamente, ¿verdad? Cumbias Y bueno pues la van a tener que adivinar entre los equipos pues para que ese sea el reto, ¿verdad? Y pues obviamente el que pierda Ya tenemos el castigo, ¿verdad? Ya tenemos el castigo Pero va a ser otro video Va a ser otro video Van a echarse una cubeta con agua con hielos Así súper fría, ¿quién pierda? Ese va a ser el otro video Mientras tanto vamos a jugar esta tarde Y bueno pues Vamos a empezar con Los bailarines ¿Les parece bien? Piedra, papel o tijera ¡Sale! 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 Empiezan los bailarines Saquen su papelito Yo lo saco ahorita A ver Lo vas a ver tú Vente, vente Vente Lo enseño ahí a la cámara, ¿no? Así es Suponga Tienes 10 segundos para que te adivine Y si no, pueden adivinar ellos sin un punto ¿Va? ¿Qué va? ¡Número! ¿Ya estás? Espera, espera ¿Cuántas palabras? Cinco Cinco palabras ¿Va que va? ¡No! ¡Sale! ¡Sale! ¡Muere! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Ses! ¡Sinco! ¡Ano! ¡Ses! ¡Dos! ¡Dos! ¡No! ¿Ustedes adivinan? No te voy a olvidar ¡No! Bueno, pero de todas formas perdieron Punto para ellos Bueno, vamos con el segundo papelito Ahora sí va el turno de los músicos ¿Tú la vas a actuar? ¡Nomás uno! ¡Nomás uno! ¡A ver! ¡Ese es tan fácil! ¡Checale! 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 ¡Lanco! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Sale! Bueno, tienes diez segundos ¡Sale! ¡Dice! ¡Pero, agua muere! ¡Pies! ¡Muere! ¡Otra! ¡Dice! ¡Dice! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Dice! ¡Dice! ¡Uno! ¡Pero! ¿Sí? ¿Saben cuál es? La cumbia de LV ¡No! ¡No! ¿Cuál era? La rosa de la rosa La cumbia La cumbia ¡Por eso les hacía así! ¿A poco hay cumbia? La del pelotero ¿La cosa del pelotero? Un cumbia Son puras cumbias Bueno, ya Esa es la cumbia ¡Voy bien! ¡Tac! ¡Y vele! ¡Y vele nomás! ¡Con el garrote! ¡Que le va a gustar! ¡Vele! ¡Vele! ¡Ay Dios! Bueno, pero ya vamos Ya vamos atendiendo la dinámica Ahora viene Próximo bailarín Ok ¡Para acá! ¡Ay! ¡No se puede! ¡No mueve ya! ¡Está fácil! ¡Vamos! ¡Sale! ¿Estás listo? ¡Tres! ¡Va! ¡Dice! ¡Ses! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Ah! ¡Diez! ¡Mueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Sico! ¡Eee! ¡Eee! ¡No se puede! ¡No se puede! Dame tu calor Que tú y yo Somos un amor en llamas 1-0 1-0 Pues sí, porque nadie ha eliminado 1-0 ¿Va que va? Proseguimos ¡Vas tú! ¡Vas tú! ¡Vas tú! ¡Vas tú! A ver, saca, saca ¡Lágueme! Un papelito Y tu cupo así lista Mira, mira, mira Nada más ¡Está fácil! ¡Está fácil! ¡Está fácil! ¡Está fácil! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Fuego! ¡Venga, arriba! ¿Usted la sabe? ¡No! ¡Qué cosas bonitas! ¡Cosas bonitas! ¿Qué pasa, mi amor? Te quiero ver ¿Acaso tú es que no lo sé? Tú eres tú ¡Está muy bonita y muy fácil! ¡Está muy bonita y muy fácil! ¡Wow! ¡Wow! ¡Víces! ¡Está fácilísima! ¡Tú me dices! ¡Ahhh! 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 ¡Ojito Mentiroso no me mires ! ¡Tu mirada tierna me enloquece! ¡Ese tu mirada, se parece! A ver, esta es muy fácil, o sea, si esta no la adivinan, si esta no la adivinan, bye, me mato, me mato, listo. A ver, esta es muy fácil, o sea, si esta no la adivinan, bye, me mato, listo. A ver, esta es muy fácil, o sea, si esta no la adivinan, bye, me mato, listo. A ver, esta es muy fácil, o sea, si esta no la adivinan, bye, me mato, listo. A ver, esta no la adivinan, bye, me mato, listo. A ver, esta no la adivinan, bye, me mato, listo, 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 listo. A ver, esta no la adivinan, bye, me mato, listo, listo, listo. A ver, este verde en tus ojos. A ver. Pero de chistna. A ver. A ver, vente, 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 vente. A ver, vente, vente, a ver. ¡Eso es muy bueno! A ver, vente, 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 vente. Y dice, vamos ¿Está listo? A ver El paso del gigante Y dice, hacemos pasos ¿Está listo? ¿Está listo? Y dice, va De aquí a la luna Son cubias, son cubias, recuerden De aquí a la luna Es tan corta la distancia Que no puede compararse Con lo que sintiendo estoy Tres, dos ¿Para qué va? Ok Ay, sorry A ver Es muy fácil Es muy fácil ¿Qué dice? No, 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 no Sale, sale ¿Para qué va? ¿Qué dice? Con zapatos de tacón Guaracha cabrosona Bailar Está bailando ¿Embr districts? ¿No nos vamos? Ya, ya, faltan dos papeles Ya muy pronto 3, 2, van ganando Híjole, ¿a quién le tocará el agua fría y lavas? Esta cabrona Híjole Dale Dice ¿Qué dice? ¿Qué dice? Somos vagos y que, y que, y que Son hideros y que, y que, y que Somos vagos y que, y que, y que Son hideros y que, y que, y que Los que ¡Vamos juntos, venga! Lo duro ¡Vale! ¡Sí, vende, vende, vende! Está fácil ¿Está fácil, vende? Sí Va, que va Les dice cuando esté listo, dice ¿Va? Dos Bien El cuerpo relajado ¡Son copias! Soy tierno ¡Soy tierno! Va Gracias, gracias, gracias A ver, a ver Ah, es una sola palabra Una palabra Y dice A ver, es una, es una palabra ¿Va que va? Y dice Diez Este Siete Cuatro Seis Y Cuatro Tres Dos 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 Una palabra Una palabra ¿Es una palabra? Sí ¿Se la saben? ¿Se la saben ustedes? A ver, a ver, síguele, síguele Síguele, síguele Va, que le sigan Hasta que la Adivinen Patilla El pechote de tu pelo El pechote de tu pelo El pechote El pelo El color de tus ojos El color de... De tus crelletes De tus cachetes El color de tu qué El color de tu piel Una palabra Tu piel Piel Cachete Una palabra Una cumbia Tú y yo No El color Morena Morena Sé que te estoy haciendo daño Que estoy matándote de pena Ay Qué ridículo estoy Qué ridículo estoy haciendo Lo que hay que hacer Por mantener el trabajo La charla en el grupo Ok Ok Último Último Faltan dos Faltan dos Faltan dos Yo todavía no puedo enredar Vas Ahí Va Va Viviste Eh 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 Nacio Lo digo 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 Bye 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 Ok Último el ultimo va sale ¡BARATO! 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 Yo me lo he encontrado... ¡BARATO! ¿Por qué alguien le engañó? ¡BARATO! ¡F*****! ¡Que pedo! ¡Que pedo! ¡Esto! ¡Esto! O sea... ¡Hacemos en tu pato! ¡BARATO! 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 Vamos a hacer el desempate Yo le traigo a y quien la adivine la... ¡BARATO! 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 Es muy fácil... A ver... Un poco de algo, a ver... A ver... El primero es... El primero es... El primero es... Un pequeño... El primero es... El primero... El primero es... ¡Yolah! ¡Yolah! YOLAR 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 El próximo video deben cumplir como los grandes no cumplen con ellos El próximo video como van a cumplir ustedes se les van a echar no, no, no saludos a todos los amigos que nos están viendo, saludos sigan visitándonos, suscríbanse comenten este aquí abajo por allá o por allá no me acuerdo por donde por acá y aquí comenten todos los fieles y los no fieles y que viva la cumbia porque la cumbia no morirá que viva nos vemos en el próximo video con sus amigos Flor y amor a ver, suscríbanse por acá por donde por allá no aquí somos sus amigos Flor y amor joven y no cualquier cumbia ¡Bravo! 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 ¡Bravo!